Buenos días y bienvenidos al seminario ¿Cómo participar de ferias en China? Mi nombre es Lucila y soy parte del equipo de formación de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Les agradecemos a todos su participación. La capacitación tendrá una duración de una hora con un espacio de preguntas posterior al desarrollo del contenido. Pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. En el chat se aclara nuevamente esta función. A continuación, tomará la palabra la oradora Ana Wang, quien es la directora ejecutiva de China Pass. Muchas gracias, Ana. Gracias, gracias Lucila por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, primero, antes de empezar, quiero dar un especial agradecimiento a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior y a la Cámara Argentina-China por la invitación a participar de esta charla sobre las ferias en China. Bueno, mi nombre es original. Mi nombre original es Xiao Shun Wang. Mi nombre occidental es Ana, para hacerlo más sencillo. Hace 20 años que trabajo en Jungs Turismo China Pass. Es una agencia de viajes dedicada al turismo receptivo y emisivo exclusivamente de pasajeros asiáticos. En el 2016 creamos la marca China Pass y desde entonces acompañamos a empresas argentinas a viajar a China, viajes corporativos, viajar a ferias, además de viajes de placer desde ya. Así que, bueno, hoy en día, ya que estamos hablando de las ferias, comentarles que nosotros, hoy por hoy, representamos y somos agencia oficial de tres ferias en China, la China Plus, la Shanghai Techs y la SOP, una de packaging. Así que, bueno, comenzamos y esperamos que la charla les sirva un poco de nuestra experiencia durante estos años. Así que, a ver, pasamos ya al próximo slide. Bueno, ¿cómo participar de las ferias virtuales y presenciales más importantes de China? Antes de avanzar y contarles de las ferias que existen en China, contarles un poco de cuál es la situación actual para viajar en China. No es algo que hoy a todos nos preocupa, el que tiene intención de viajar nos consulta para entender, bueno, ¿puedo viajar? ¿No puedo viajar? ¿Es ahora? ¿Es cuando? La situación es esta. En este momento, en este momento, el ingreso está restringido, solamente nacionales chinos o con residencia están habilitados para ingresar a China. O en casos particulares, personas que tengan una visa diplomática, una oficial, una de cortesía o una C, que fueron extendidas previas a la pandemia. Si están vigentes, esas pueden hacer uso, lo tendrían que consultar con la embajada. Todas las visas del resto de tipo de visas, sea de negocios o sea de turismo, que fueron emitidas antes del 20 de marzo del 2020, están todas suspendidas. Actualmente, la embajada está otorgando visas de trabajo y visas de negocio, y a diferencia de los requisitos que se solicitaban antes de la pandemia, hay algo adicional, que es una carta de invitación que tiene que ser emitida por la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno de China. Eso es algo importante a tener en cuenta, no son los mismos requisitos. Y en caso, un dato interesante, es que en caso de tener las dos dosis de cualquiera de las marcas de vacuna China, pueden haber algunos beneficios en cuanto a la gestión de la visa. La aplicación actualmente es todo online, la embajada no está atendiendo al público, se solicita de forma online, enviando la solicitud, completando el formulario. Una vez que la embajada recibe la documentación, la evalúa, lo verifica, y en caso de ser posible, el otorgamiento de la visa, se contacta nuevamente, les envía un mail para otorgarles una entrevista, si es que sea necesario. Así que igual, el tema de visa es un poco la situación. Les dejo acá en el PowerPoint, que seguramente después lo vayan a compartir, algunos links de la embajada de China en Argentina, con respecto a los protocolos por COVID, que está aplicando el gobierno de China, para que lo tengan presente en caso de necesitarlo. Los requisitos para la visa, tengan en cuenta que en este link son los requisitos previos a la pandemia, y aparte de eso, bueno, se necesita esta carta de invitación. Por otro lado, les dejo el link de la declaración jurada, que es obligatorio completar para el ingreso. También, a través de esta declaración jurada, es donde acceden a un código QR, que antes de viajar, tienen que conseguir que el código QR, los llamados Green QR Code, tiene que pasar a verde, que es como la habilitación que les permite finalmente viajar. Esto se consigue aplicándose la... perdón, haciendo un test de PCR y un test de anticuerpos, dos días antes previos al viaje, y en casos de no hacer viajes con vuelos directos, que obviamente es el caso nuestro, que siempre tenemos una escala, en la escala es necesaria nuevamente hacer otro test, y otro test de anticuerpos. Por último, una vez llegado a destino, recordar que tenemos 14 días de cuarentena obligatoria, o 21 días en caso de llegar al aeropuerto de Beijing. La estadía va a cuenta de los pasajeros exclusivamente, algo que nos preguntan siempre, uy, son 14 días, 21 días, el alojamiento ronda aproximadamente en 70 dólares, la habitación para pasajeros individuales. Es un costo bastante importante, así que bueno, es bueno saberlo. Por otro lado, bueno, el tema de los vuelos. El tema de los vuelos, como todos sabemos, están restringidos, están reducidos. Los aeropuertos de China, la mayoría está en funcionamiento, algunos hace poquito, como decía el de Nanjing, se cerró por cuestiones de la pandemia, pero la mayoría está viendo. El problema que tenemos es que los vuelos salientes de Ezeiza, de Buenos Aires, no conectan los vuelos en las paradas de escala que conectan a China. Ahí les menciono algunos, como ser las que están volando ahora, que son más bien los vuelos que están tomando nuestros pasajeros chinos para retornar, los vuelos de Lustanza, que llegan a Nanjing, a Shanghá, los destinos que mencionamos, Turkish en algunos casos, o KLM. Así que bueno, eso es un poco la situación actual en caso de querer viajar a China para tener en cuenta. Bueno, pasamos a nuestra próxima placa. Ah, bueno, acá les comparto los laboratorios aprobados, autorizados por la Embajada de China en Argentina, es obligatorio que los test que se hagan en Argentina para viajar sean en los que están dentro de este listado. El resto de los laboratorios no son admitidos, no están autorizados, así que eso es importante para los que finalmente consigan poder viajar. Bueno, seguimos. Ahora sí, empezamos a hablar un poco más de las ferias. Un poco acá, la idea fue mostrarles el mapa. Si ven, los puntitos verdes y los puntitos azules son las ciudades en donde suceden la mayoría de las ferias. Los puntos azules, que son las ciudades principales, son donde se hacen la mayoría de las ferias, donde se vienen haciendo la mayoría de las ferias. Ahí marcamos que está Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, Beijing, Zhejiang, Hong Kong. Bueno, son seis de las principales ciudades en donde se llevan a cabo las principales ferias en China. De a poquito la cantidad de ferias fue incrementando año tras año, así que también se empezaron a organizar en otras ciudades alrededor, que son las que marcamos en verde, ciudades como Hangzhou, Shuzhou, Chengdu, que son muy conocidas por otras industrias, pero hasta el momento no se realizaban ferias internacionales. Bueno, comentando de las ferias internacionales, hay más de mil ferias anualmente en China, de las cuales hay un porcentaje muy alto que está apuntada al mercado local y aproximadamente unas 300 de categoría internacional de importación y exportación. Estas 300 ferias, depende de su tamaño, se hacen en toda China, aproximadamente en 41 ciudades de China. Así que bueno, es una cantidad de ferias súper, súper importante. Hoy no tengo forma de comentarles todas, así que les traigo, para que puedan tener como una introducción al tema, las ferias más importantes en China, sea bien por sus escalas o sea bien porque tenemos en Argentina mayor interés en estos rubros o en estos sectores. Así que bueno, yo los voy a compartir dos listas de ferias, son 30 ferias las que dejo acá en esta lista. Estas primeras 15 son ferias más bien de interés para importadores, son de los que más nos consultan o nos han consultado en estos últimos años. Tenemos, bueno, las primeras tres, verán que son todas multisectoriales. La feria de Cantón, que seguramente muchos ya la conocen, es la más grande, con 16 rubros, sectores, dentro de los cuales incluyen prácticamente todos los tipos de productos de consumo masivo que se realizan en Argentina. China tiene productos electrónica, de automóviles, de bienes de consumo, regalo, ropa, medicamentos, etc. Es una feria que participan en cada una de las ediciones que se realizan dos veces al año, 26.000 expositores y llegan aproximadamente 200.000 personas a cada una de las ediciones que realiza en China. Después menciono, aparte de la feria de Cantón, otra que hago muchas veces mención en la ECF, la East China Fair. Es una feria también multisectorial, un poco más chica, tiene 11 sectores, 11 rubros de productos más o menos parecidos como la feria de Cantón, pero se la conocen menos porque al estar Cantón y al repetirse los productos, muchos no lo conocen. Pero esta feria es una feria también muy antigua, tiene 30 años organizándose y está organizada por nueve de las ciudades donde se concentran los polos, la mayoría de los polos industriales. Lo cual hace que sea una feria súper interesante porque exponen ahí muchos productores y fábricas directamente, no tanto distribuidores. Así que es una que recomendamos bastante a menudo cuando se trata de ir a comprar así productos generales de bienes de consumo. Otra es la feria de China, IWU. Esta feria de IWU en realidad se empezó hace poquito porque lo que vale destacar de IWU es en realidad su mercado, el mercado de IWU. muchos mayoristas en Argentina y Latinoamérica compran en este mercado de IWU. Es un mercado que es ideal para pymes, empresas medianas y chicas porque ofrece una variedad súper vasta de productos de buena calidad y menor costo. Este mercado de IWU yo siempre lo menciono, hay gente que lo considera como un mercado medio como la feria de mercado central porque las cosas son malas, la calidad es mala y la verdad que no es realmente la situación y vale la pena visitarlo. Para tener una idea de la feria de IWU, siempre lo comparo con la feria del mercado central como para tener una idea de la magnitud. Esta feria cuenta con siete edificios, allá lo llaman como naves. Cada uno de los predios, cada una de las naves, tiene un edificio construido entre 300.000 a 600.000 metros cuadrados cubiertos y en cada una de ellas cuenta con 6.000 aproximadamente puestos de ventas, todos fabricantes. Esto lo comparo con el mercado central porque el mercado central en sus mejores épocas tuvo una capacidad de 900 puestos de venta. Acá estamos hablando de siete naves con 6.000 puestos de venta en cada uno. Bueno, ¿qué pueden encontrar ahí? De todo, prácticamente de todo, regalerías, lo que más se consume ahí, productos de decoración, artículos de cocina, electrónicos, textiles, accesorios de autos. Se dice que el 60% de los artículos navideños que usa toda Latinoamérica proviene de este mercado. Y de hecho, bueno, nosotros más estando en Argentina, todos los localcitos que ustedes ven en el barrio chino, en once, los mayoristas, estos distribuidores, compran sus productos en este mercado de IWU. Bueno, esos son como los multisectoriales que son los que más recomendamos y a los que más participan, compradores argentinos. Después le listé próximo China Plus, el CIF, que es una de decoración y de muebles, el Automecánica, el Bauma China. Estos cuatro que siguen, que les acabo de mencionar, son las ferias más importantes en su rubro. Así que, bueno, si hay gente que está en este sector, bueno, estas son las ferias a las cuales tienen que participar porque son, bueno, las más importantes del sector. Después abajo, bueno, sigo con otras ferias que son muy consultadas también, que son de juguetes, de juegos, la Hong Kong Toys, la China Toy Expo. Estas dos ferias también son las más importantes en el rubro, pero ya de juegos y textil y de packaging hay muchísimas más ferias en China y cada una tiene sus pros a tener en cuenta, pero bueno, como para traer una iniciación al tema, estas probablemente sean las que puedan referirse a para empezar. Las últimas dos son de tecnología, las dos verán que se hacen en Shenzhen, estas dos Shenzhen, el polo principal de todo lo que es electrónica. Estas dos, sí, China High Tech, aparte de ser una feria, es un congreso muy importante que se realiza anualmente en donde se presentan todas las innovaciones tecnológicas y las tendencias. No es tanto una feria de productos, sino más bien una presentación de las novedades y tendencias a futuro. Sí, la China Electronics es más bien una feria apuntada a la comercialización de productos, de importación y exportación. Bueno, esto es más o menos las más importantes en cuanto a las que se consultan para importadores. Ahora pasamos a la próxima placa, otras 15 ferias, todas, como les dije en un inicio, es una reducción de las 300, de las tantas que hay, y acá compartirles las que son las más importantes en escala, no significa que sean solamente estas, pero bueno, creo que estas ferias les puede dar un entendimiento bastante profundo. Verán que en esta mencioné muchas de alimento, creo que las primeras 7 u 8 son todas de alimento, cada una con algo diferente. Hay varias de ellas que la Agencia Argentina de Inversión ha organizado misiones comerciales invitado a productores y empresas de alimentos y bebidas para participar de estas ferias, inclusive. Y bueno, y es algo hoy de lo que más se nos consulta, porque es algo que tenemos mucho en Argentina, y sabemos que la demanda de alimento en China está en pleno crecimiento, así que bueno, acá compartirles de alimentos principalmente. La Cial, ven que hay dos Cial, hay una Cial de Shanghái y una Cial de Shenzhen, y hay quienes me preguntan por qué dos, cuál es la más importante. Bueno, la de la feria Cial de Shanghái es la principal, es la más importante. Después se hizo una feria de Shenzhen, que se empezó a realizar más que nada por una cuestión de punto estratégico para que sirva más bien para todo el sur de China. Y aparte recordemos que Shenzhen es una de las ciudades con más puertos de China, lo que facilita a muchas empresas extranjeras a tomar Shenzhen como el punto de entrada y el punto, un punto estratégico de lanzamiento para nuevos productos también. Así que si uno tiene que participar en una feria de Shanghái, probablemente vaya la de Cial, probablemente la de Shanghái sea como la principal a participar, pero bueno, la de Shenzhen vale la pena visitarla si pueden. Ah, perdón, se me fue la placa. Bueno, después la Asia Fruit Logistics es una de alimentos, pero la Asia Fruit Logistics es una que es exclusivamente de vegetales y frutas frescas. La anterior es mucho más amplia, tiene productos orgánicos, enlatados, semiprocesados, mariscos, legumbres, pero la Asia Fruit Logistics está apuntada exclusivamente a frutas y vegetales frescos. Hace 10 años que se hace en Hong Kong y hoy por hoy es la más importante en todo lo que es Asia para ese rubro. En esta feria, a diferencia de las alimenticias, la mayoría que participan son productores directos de todas partes del mundo, así que esa es la particularidad del Asia Fruit Logistics. Después otra que mencionamos es la China International Import Expo, abreviado es la CIE, todo el mundo escucha hablar de la CIE y no sabemos bien, en realidad yo ahí mencioné que es alimentaria, pero es multirubro también, tiene seis, siete sectores que son de productos agrícolas, alimentos, automóvil, equipamiento médico, productos de consumo diario y de servicios. Hablamos de servicios culturales, de inspección, varios servicios que se ofrecen, o sea, de todos, de empresas extranjeras. Lo que tiene esta feria CIE es una feria que lo lanza el gobierno chino en el 2018, como dicen algunos, es un símbolo y es un gesto del gobierno chino en apoyo al comercio internacional. Es una feria que invita únicamente a empresas extranjeras a exponer sus productos para el mercado chino y el mercado de Asia. Al ser un evento apoyado plenamente por el gobierno chino, la convocatoria que hacen anualmente para la participación es muy grande, en las últimas fueron, los resultados fueron muy positivos, visitaron, vinieron solamente de empresas locales china, alrededor de 150.000 de todas partes de China. Así que esta feria también es una de alimentos para nosotros muy importante. Bueno, después la CFDF, otra importante de alimento, pero básicamente un poco más de lo mismo. Quiero hacer especial comentario también sobre la HSC, la Global Food y la CCMS, que son dos ferias de alimentos que pocos lo conocen, pero bueno, nos surgió estas dos ferias después de unas búsquedas que hicimos en estos últimos años para algunos clientes de alimentos que querían exportar y muchos se encontraron con las dificultades y impedimentos de no poder llevar los productos por cuestiones de que todavía no hay protocolos. Pero si lograsen transformar esos productos en productos finales, snacks, por ejemplo, esos productos sí podrían entrar en China con otro código, o sea, otro HS Code, y eso les facilitaría y les abriría esa posibilidad. Entonces, por eso acá hago mención del FSHC y el CCMF, que es una alimentaria también, pero exclusivamente de todo lo que es enlatado. Ambas de estas ferias, a diferencia de las otras ferias de alimento, concurren en realidad muchas empresas que ya no son tanto de redistribuidores, sino que concurren a ellas, por ejemplo, supermercados, restaurantes, servicios de catering, páginas que hacen ventas online directas al público, así que bueno, me parece interesante comentárselos como para que lo tengan en cuenta. El CIFA, bueno, otro de alimento, y después pasamos al CIPSE. El CIPSE es una feria de productos de mar, mariscos, es una feria que se hace hace 15 años en China. Es una feria que anteriormente no nos las consultaban mucho, pero después de la noticia que salió en todos lados, que se vendieron un millón, perdón, un millón 600 mil langostinos argentinos en una única plataforma china en las primeras cuatro horas de lanzamiento, fue como el boom y de repente nos empezaron a consultar mucho de una feria para exponer productos de mar, mariscos. Así que bueno, esta es la feria más importante en China referente a mariscos, para que lo tengan en cuenta. Además de que se habla de que en China la sobrepesca y todo el tema del cuidado ambiental apunta a que la producción nacional vaya a ser cada vez más escasa, y entonces la demanda de productos de mar importados vaya a ser cada vez más importante, ¿no? El chino es un consumidor grande de lo que es mariscos. Después, bueno, y después está esta ave, que es lácteo, que también son productos importantes que tenemos en Argentina, y si nos ha consultado bastante. Dos de cuero, para que lo sepan también, que también hemos tenido clientes que fueron a visitar, inclusive algunos que se han animado a exportar. De vinos, obviamente no podía faltar, pero ya bueno, las de vinos son mucho más conocidas, y bueno, una de turismo, que es algo que China está haciendo mucho esfuerzo y mucho hincapié en expandir el turismo internacional. Así que bueno, algo también para tener en cuenta para la gente del rubro de turismo en caso de querer ir a China y vender turismo argentino. Bueno, un poco ahí les mostré las ferias más importantes a tener en cuenta. Bueno, ahora pasamos a la pregunta que nos hacen siempre, es, bueno, yo quiero ir a viajar a China para ir a una feria, ¿y cómo hago? Bueno, normalmente antes de la pandemia viajar a una feria, lo primero, obviamente, era identificar cuál es la feria a la que uno quiere ir, ¿no? De tantas que hay. Después es la parte de la registración. Antes de la pandemia, cuando la visita a la feria era presencial, uno hace la registración online, pasado unos días le llega un mail de confirmación, una carta de invitación, y con esa carta de invitación es la que, llegado el momento de la feria, se van directamente o a la entrada o a otros puntos que definen la feria para retirar el badge, ¿no? La credencial para el ingreso. En este momento, las ferias, muchas están canceladas, recién la vieron, algunas están postergadas, otras pusieron fechas, pero solamente pueden asistir obviamente en las ferias los países que tienen el acceso permitido, y es más bien para los locales, y todos los que estamos afuera que no podemos ingresar, es la plataforma online que ya desarrollaron la mayoría de estas ferias durante el año pasado, y este año se va a volver a repetir con mejores herramientas, así que es un momento realmente como para aprovechar la feria online, una vez que lo tengan identificadas, o participar a todas, es indiferente porque las ferias son todas inscripciones gratuitas. La inscripción es bastante sencilla, sabemos que hay, y hemos escuchado varias complicaciones de inscripciones, por eso es importante, bueno, antes de empezar la inscripción, primero prepararse la documentación que seguramente les vaya a pedir, generalmente pide un escaneo de, algunas, no todas, pero un escaneo de la tarjeta, de la tarjeta personal, de la persona que vaya a asistir, todos los datos completos, incluyendo el quiz, tener un poco todo eso a mano, una vez hecho la inscripción, está demorando días, hay algunas que están demorando semanas, en confirmar la participación, una vez que tienen la inscripción, generalmente lo que pueden acceder es a las plataformas para visualizar a todos los expositores, o más bien todos los productos que se están presentando para poder navegar, ver los detalles del producto, pero lo interesante de lo que se desarrolló en la pandemia de las plataformas online, es la posibilidad de, aparte, avanzar un poco más que solamente ver los productos, sino es acceder a otros servicios, porque resulta como mucho más complicado buscar online entre 22.000 productos y poder llegar a alcanzar a ver todo, entonces, la mayoría de las ferias están ofreciendo un servicio de sourcing y otros, inclusive, de matchmaking de contrapartes. Esto ya es un servicio como más avanzado, en donde cada una de las ferias, a su modo, le solicita a las visitas completar otro formulario y otros que son vía mail, otros pueden ser canalizados a través de, o en forma directa o a través de sus representantes. Pero no es que, o sea, es gratuito también el servicio y es de suma utilidad hacer uso de esa herramienta, les ahorra muchísimo tiempo porque ustedes ahí pueden listar listar todas las características del producto que ustedes están buscando, las cualidades, las cualidades, si quieren especificar cantidades o especificaciones propias de la contraparte que están buscando. Bueno, el sistema mismo lo que hace es reducirle las búsquedas y ofrecerle un listado de 5 o 10, dependiendo de cada feria, un listado de productos o de potenciales contrapartes para que ustedes puedan generar un encuentro, pedir una cotización, hacer un encuentro virtual. Bueno, esta es una herramienta que nosotros la recomendamos mucho usar ahora, aprovecharla que es online, que es gratuita, y que no tenemos problema de diferencia de horario, cada uno ingresa al momento en cuanto quiere. Inclusive esta herramienta va a seguir funcionando, muchas ferias importantes ya lo anunciaron, va a seguir habiendo posterior a la pandemia, cuando ya podamos visitar las ferias en forma presencial. Así que bueno, es también una herramienta que la recomendamos para hacer uso cuando podamos viajar, de hacer un sourcing previo, de contactarse con los productores, con los productores o las contrapartes previas al viaje, les va a ahorrar muchísimo tiempo, y va a hacer que su viaje a China sea como mucho más aprovechosa, puedan hacer muchas más cosas y ya viajen teniendo una agenda programada. Bueno, hablando de estas herramientas, más o menos esa es la situación y cómo uno debe inscribirse. Lamentablemente las ferias actualmente están todas en chino, en inglés, muy pocas lo tienen en español, eso probablemente sea medio como una traba, pero bueno, son todas muy intuitivas, así que no deberían tener como mayores inconvenientes. Algo a mencionar importante, nosotros, por ser representantes oficiales de una de las ferias, nos ha llegado comunicado también, que desde que se lanzaron estas herramientas, hubo empresas y hubo personas que empezaron a ofrecer este servicio en nombre de las ferias, y son fraudes, son mentiras, así que bueno, tengan especial cuidado con este tema antes de proveer o aceptar cualquier tipo de propuesta de este tipo de servicios, asesorarse y verificar en la página oficial de las ferias si estas empresas o estas personas realmente pertenecen a la feria o son personas que están en cooperación con las ferias. Ya ustedes cuando entran a varias de las ferias van a ver que tiene como un banner en el top haciendo referencia a este tema, y esto es muy importante porque ya ha habido varios incidentes con esto. Bueno, me quedé con la placa de consejos culturales. Los consejos culturales, a ver, nosotros cuando hablamos de consejos culturales o cuando se me pregunta de consejos culturales, lo primero que pensamos es las costumbres chinas, las costumbres tradicionales chinas, el tema de los colores, el tema de qué números puedo usar, qué números no puedo usar, cómo saludar, y eso está todo súper bien y es súper bueno que lo conozcan y que lo tengan presente. Pero bueno, hoy más que esos culturales que seguramente tengan, hayan escuchado más oportunidades, les quería compartir otro aspecto del tema de las culturas chinas y es mencionarles que en realidad hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que ya hoy, en el 2021, ya cuando hacemos negocios con nuestras contrapartes en China, estas culturas de la China antigua ya no son tan relevantes o no son tan importantes al momento de una negociación. Y esto me lo dijo un empresario chino en una de mis últimas ferias a China antes de la pandemia, que hablando del tema, me dice, mirá, Ana, en este momento ya uno no pregunta de qué parte de China sos para entender cuáles son sus costumbres. Hoy por hoy la pregunta más bien debería de ser de qué años sos. Porque tenemos que entender que ya hoy estamos viviendo una China moderna que tiene una nueva generación de cuatro millones de jóvenes que están ya involucrándose y participando de las actividades económicas del país. Y esta nueva generación de cuatrocientos millones de chinos conoce mucho más del mundo occidental de lo que nosotros pensamos. Según las estadísticas de los últimos años de Estados Unidos, un tercio de estudiantes extranjeros provienen, vinieron de China. Y estos, todos estos jóvenes que fueron a estudiar a China no se quedaron en China. Son todos chinos que hicieron posgrados, hicieron másters en economía y ya retornaron a su país. Así que es algo, es un punto de vista que me pareció como importante mencionar porque ya de a poquitos nos vamos a encontrar cada vez más con esta nueva generación porque son jóvenes de a partir de 1990 que hoy ya están participando de todas estas actividades comerciales que tienen una visión mucho más amplia, que tienen una capacidad de adaptación mucho más que la generación anterior, que tienen requerimientos o exigencias mucho más altas que la de la generación anterior. Así que bueno, me pareció un dato como interesante para compartirles hablando del tema de las culturas. Bueno, volver un poco más puntualmente sobre consejos culturales al momento de cuando los clientes van a viajar al China, la pregunta que me hacen siempre es cómo negociar con la fábrica, cómo negociar con el chino para conseguir mejores precios o mejores condiciones de compra. Y lo primero que le decimos, bueno, esto se los comparto de propias experiencias, de anécdotas de nuestros clientes y bueno, les mencionamos algunas. Estas tres consideramos que es como de las que más resultan y de las más importantes. La primera es conocer bien el producto que estás buscando y presentarte como un potencial cliente. cuando uno va a la feria y se presenta ante una fábrica, ante un stand. Y queremos decir con esto, antes de ir a buscar un producto es importante que uno tenga claro qué es lo que está buscando, cuáles son las características, los materiales, cuál es ese producto, los precios de ese producto en el mercado chino, porque cuando uno se acerca a un stand y empieza a preguntar y a negociar con la fábrica, ellos perciben y se dan cuenta si uno sabe o no sabe de lo que está hablando. Al percibir que uno sabe realmente lo que está hablando, lo más probable es que se abra más a informarles más, a darles un mejor precio, a ganar un mejor trato. Y esto de presentarse como potencial cliente también nos pareció como algo útil y es llegar ya con una proyección de un plan de compra a futuro, decir, bueno, esto es lo que vengo buscando, esto es mi proyección anual de lo que quisiéramos alcanzar, esto también ayuda mucho a que la fábrica los tome como un potencial cliente a futuro y no una persona que viene a averiguar y es una compra de única vez. Así que eso es conocer el producto y presentarse con un plan de compra. Después ser amable, muchos dicen ¿pero cómo ser amable? Bueno, el tema de ser amable hablamos de que cuando vamos a un stand nos puede tocar negociar con una persona que parece muy seria pero de todas maneras recomendamos tratar de ser amable, tratar de entablar una conexión, un vínculo, preguntarle un poco más de algo un poco más personal. y esto ayuda muchísimo en la relación con esta persona y lo que siempre le decimos a nuestros clientes la mayor información va a venir de lo que el chino que está localmente te pueda dar entonces generar un buen vínculo con la fábrica con el proveedor es súper interesante ellos te pueden dar opciones te pueden dar sugerencias y podés aprender muchísimo de ahí y la realidad es que en realidad nos pasa muchas veces que dicen la verdad que el chino que me tocó no es simpático y ellos en realidad son mucho más amistosos de lo que parecen ser y una vez que y una vez que entablan una buena relación aprecian muchos a sus clientes así que entrar siendo amable es una es un buen tip que les dejo por último el tema de pedir descuento bueno se habla mucho y se sabe que hay que ir a China y hay que pelear el precio en todos lados porque son de recargarles el precio eso es cierto no lo no lo desmiento pero también hay que saber ser razonables con el descuento uno puede pedir una vez dos veces pero cuando ya ve que la fábrica no puede ser más de lo que está cediendo es importante saber cuándo frenar y que el descuento sea algo que a ambas partes le sirven porque lo que sucede muy a menudo es que el chino termine accediendo lo ganan por cansancio y finalmente la única forma que tiene es bajárselos en calidad así que eso es algo que ya ha sucedido y sucede así que les recomiendo negociar el precio tratar de presionar pero ser razonables con el descuento que piden bueno estos son más bien consejos que le damos en cuanto a las personas que van a comprar a China y en el caso de de empresas con la intención de ir a exponer llevamos a la otra posición a lo que más le interesa saber es cómo lograr una buena cooperación o cómo lograr una cooperación con el chino cómo poder avanzar sobre una relación y este de la experiencia que tuvimos y de todos los que nos han contado sacamos la conclusión de que el problema que más sucede es que estamos yendo no preparados suficiente para lo que exige el mercado de China entonces una de las primeras ahí puse es y cito la frase famosa frase no hay una segunda oportunidad para la primera impresión y realmente es súper cierto si uno perdió la oportunidad en la primera en el primer encuentro es casi imposible es muy difícil conseguir una segunda entrevista y a veces no estamos hablando de generar una impresión de ir súper preparados pero mínimamente estamos hablando de ir bien con el material gráfico el digital la presentación que la persona que participe en nombre de la empresa conozca la historia sepa poder explicar porque es toda información que a la contraparte le sirve para tener una referencia y saber con quién estoy estoy hablando si una persona a vender o a exponer un producto y no puede explicar con quién la empresa estuvo negociando comercializando en estos últimos años cuál es su volumen y ahí ya inmediatamente para el comprador es como es desalentador continuar una conversación aparte como todos ya saben el chino en China bueno si no han viajado aunque sea seguramente hayan visto es muy muy visual todo o sea que realmente la primera impresión y ir preparados con todo esto es supamente importante bueno hay muchos más aspectos como el preparado pero bueno estoy viendo que el tiempo ya medio como que me corre son el 50 así que bueno comentarles los últimos dos puntos que me queda el tema de las varias opciones las varias opciones es muy sencillo el concepto lo que alentamos a todo es no presentarle no presentarse nunca con una sola alternativa sino que llegar con varias alternativas y varias propuestas porque el consumidor chino y al igual el empresario que va a una feria buscando está acostumbrado a que China haya mucho de todo mucha variedad de todo y pueda él terminar eligiendo lo que realmente a él le guste así que cualquier negociación o cualquier opción que el cliente chino termine optando dentro de una variedad una cantidad de opciones termina siendo mucho más sostenible porque el chino siente que eligió algo acorde a lo que él venía buscando y no es una opción que simplemente era la propuesta que había y no había otra alternativa bueno y rapidito la última es separar la percepción personal lo que quiero decir con esto es a veces a él me dice que es medio gracioso pero en realidad es algo importante y es muy sencillo también porque el chino para el occidente probablemente sea medio difícil todavía al no tener tanto contacto determinado de poder entender qué es lo que está pasando en la cabeza de este cliente o esta persona que estoy teniendo enfrente puede llegar a ser un potencial y cliente pero al no poder entenderlo cuesta el primer momento de negociación y lo que sugerimos entonces es esos momentos en donde nosotros todavía no podemos distinguir bueno focabilizarme lo que quiero venderle quiero negociar y olvidarme de esta percepción que tengo porque hemos escuchado casos de sentir que este potencial cliente es súper amable y empezar a ceder ceder aceptar todos los requerimientos todas las exigencias aceptar todas las condiciones que se plantean y después llegar y decir uy pero no puedo cumplir con todo esto y esto para el chino es una falta de respeto y es después muy difícil volver para atrás y decir que no perdón me equivoqué con esta decisión y la otra es encontrarse de repente con un potencial cliente un empresario chino que es muy serio que es muy seco de gara y uno ya va de entrada con la postura de bueno es medio engreído no voy a aceptar y me planto en una postura de no querer ceder y probablemente nos estemos perdiendo una gran oportunidad de un potencial potencial cliente porque ellos tan puede que no demuestren su capacidad de compra ya de un principio y están primero entendiendo entendiendo nos a nosotros bueno si soy 53 creo que tengo que dejar unos minutos por si si les quedó algunas preguntas espero que el contenido de la charla de hoy les haya le sirva así que bueno Lucila traté de mantener y controlar bien el tiempo así que bueno no sé si hay preguntas que me quieran hacer muchas gracias por la exposición Ana se recuerda a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través de la función preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra herramientas de zoom se agrega que esta capacitación está siendo grabada en nuestro canal de youtube exportar tv y se invita a suscribirse ahora mismo les voy a compartir en el chat un enlace para completar una breve encuesta de satisfacción una vez respondida dentro de las 48 horas podrán recibir el material del seminario vía mail esta misma presentación que está mostrando Ana ahora sí vamos a la sección de preguntas en donde a ver Agustín pregunta si la lista está disponible en algún lado de ferias porque él está buscando una feria de compradores de productos de skin care si en la lista hay alguna feria esta no entendí si es para ir a comprar productos de skin care o es para exponer productos perdóname no no lo especifica así que si está escuchando por favor que vuelva a preguntar en el inbox de preguntas y respuestas yo supongo que el powerpoint después de todas maneras respondo a la pregunta de recién el powerpoint de recién Lucila lo va a compartir pero si es para ir a a buscar productos de skin care la feria de cantón tiene un sector para eso pero después hay otra feria exclusivamente para todo lo que es cosméticos así que probablemente esa sea más para ese sector que estás buscando hay contexto ahí contestó dice para exponer para exponer sí bueno hay una hay una feria hay una feria exclusivamente de cosméticos y de productos de faciales que puede ser más focalizado a ese sector pero bueno hay muchos de productos genéricos que están entrando por primera vez y estamos alentando bastante a hacer uso de la feria de la CIE que es esta feria que que promueve el gobierno así que cuestión de poder ver si el producto de skin care podría ir ahí creo que sería una buena entrada también bien Pia pregunta siempre son las ferias en las mismas fechas anualmente las ferias si tratan de respetar siempre las mismas fechas lo que tratan de o sea lo que sucede a veces es que cambian de ciudad a veces por una cuestión estratégica a veces porque el previo no les no alcanza pero normalmente sí siempre son en las mismas ferias en las mismas fechas con el puede haber alguna variante uno o dos días pero se mantiene así Sol pregunta ¿cuáles son las ferias gratuitas online? ¿la inscripción es gratis también? todas las ferias son apuntadas a empresas o sea tienen que no no está habilitado para particular y sí son todas gratuitas las 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 inscripciones tanto presenciales como las online en este momento son todas gratuitas y hay que darle un poco de paciencia hay muchas ferias que todavía no abrieron la inscripción generalmente la abren una un mes o semanas antes de la feria las fechas de la feria pero bueno hay que darle un poco de paciencia porque bueno hay mucha mucha gente mucha inscripción y se están demorando un poco así que si sucede que hacen la inscripción y no contestan esperar un poquito Claudio pregunta ¿cuáles son las ferias del calzado? Ferias de calzado para ir a comprar o para para ir a comprar o es para ir a vender perdón pregunto de todas maneras bueno hay una feria exclusivamente de calzado si la intención es el tema de la compra la feria de IU tiene un sector de calzado súper importante que que es que es muy interesante tenerlo en cuenta después hay una feria de calzado que no tengo el nombre ahora que es bueno es todo todo lo que tiene que ver con calzado como producto final como materiales materiales y maquinaria que después se lo podría pasar no lo tengo acá en mano pero si hay una exclusiva de calzado que se hace en Chengdu Federico pregunta estamos inscriptos para participar en la feria SIE el próximo noviembre ¿cuáles serían los requisitos puntuales para poder enviar dos argentinos a la feria? en nuestro caso particular ellos se encuentran actualmente en Filipinas están inscriptos a la feria de la SIE para asistir en forma presencial decís porque recién se me acordó un poco Lucila perdón no lo dice dice simplemente que están inscriptos para participar en SIE el próximo 5 a 5 barra 10 de noviembre y él pregunta ¿cuáles son los requisitos puntuales para poder enviar dos representantes argentinos a la feria? por lo tanto debe ser presencial para mandar bueno esto lo tendrían que consultar si las personas están en Filipinas en este momento tendrían que consultarlo con la embajada china para ver si el ingreso está permitido probablemente hemos tenido personas que participaron en otras ferias pero bueno son casos muy puntuales la embajada en este momento está atendiendo casos muy puntuales obviamente le da mucha importancia al tema de seguir promoviendo el tema de comercio pero yo te diría que lo tendría que consultar con la embajada de China en su país para ver cuáles son los requerimientos para poder participar y viajar a China principalmente ¿no? Perfecto Daniel Daniel pregunta ¿hay alguna página que concentre las ferias locales? ya que él posee un producto en China y está asociado con un chino su producto es vino ¿hay alguna página que concentre las ferias locales? Una página que concentre las ferias locales no no que yo conozca no no hay ninguna página que concentre todas las ferias locales no que yo conozca la verdad que no Erika pregunta ¿qué tan abierta está la sociedad china a comprar nuevos productos en este caso productos de otras culturas? Muy como mencionamos recién en realidad ya es una China mucho más avanzada es una es una China que conoce tiene mucha gente que viajó afuera entonces la aceptación es mucho más de lo que nosotros pensamos es claro que todo se tiene que adaptar ¿no? al mercado y al paladar local y a las costumbres locales por decirte a ver un McDonald's un McDonald's en China hay batata hay cosas agridulces nosotros eso no las tenemos pero bueno así es como McDonald's se adaptó al paladar chino los productos por ejemplo recién mencionábamos cosméticos puede ser muy buen skin care pero llegando a Asia tiene que considerar el tema de que las chicas las asiáticas les importa mucho este tema de whites de mantener la cara bien siempre blanca entonces probablemente haya que adaptar el producto pero en cuanto a aceptación de productos extranjeros y la apertura si está y está cada vez más Manuel pregunta ¿cuál sería la feria más apta para la venta de maquinaria agrícola? Maquinaria agrícola maquinaria agrícola para la venta la maquinaria agrícola yo mira los últimos clientes que nosotros hemos tenido que iban en busca de maquinarias agrícolas han recurrido también a la feria de cantón como una entrada al tema y después de ahí porque la mayoría de todo lo que es maquinarias exponen las fábricas de maquinarias exponen también ahí sus productos tenemos entendido que bueno a partir de ahí hizo hicieron muchos contactos y pudieron recurrir o sea pudieron después ir a fábricas directamente pero exclusivamente de maquinarias que sea solamente agrícolas no tengo conocimiento pero sí sabemos que hubo clientes que buscaban ese tipo de instrumentos y de máquinas y fueron a la feria de cantón y bueno y consiguieron ahí lo que estaban buscando Florencia pregunta ¿recomendás un traductor de allá o puede ser local? El tema de los traductores es un tema que me parece crucial y algo que todos tenemos que tener ponerle mucha atención es primero que la accesibilidad a los traductores en español ya es mucho más popular hay muchos más traductores en español local que uno pueda contactar antes de la llegada inclusive pero y eso está bien pero como dijimos recién esta persona que va a estar de intérprete o esta persona que va a estar haciendo contactos es esencial es crucial que conozca tanto a la empresa como los productos pero bien porque lo que nos vemos muy seguido las veces que yo he participado y visto que contratan traductores la traducción se hace como textual no llega al mensaje realmente lo importante y muchas posibilidades y muchas oportunidades quedan en el medio entonces yo creo que si uno puede contratar un guía perdón con un traductor español local y tener una previamente una formación una capacitación a esa persona de tanto de la empresa como de los productos a presentarse sería lo ideal y si no sin duda que llevar a una persona desde acá con esas cualidades también serviría Carlos pregunta la cuarentena de 15 barra 21 días debe hacerse en hoteles asignados por el gobierno o en el hotel que uno decida una vez al arribo los recibe los reciben en cada o sea cada vuelo baja los recibe un grupo de gente y los van les van explicando los protocolos a seguir y les da unas opciones de hoteles por ubicación tarifas y bueno y ahí cada uno elige a dónde se quiere alojar ahora que mencionaste esto algo a tener en cuenta es si viajan en matrimonio es obligatorio que las habitaciones sean individuales así que no es momento para viajar en matrimonio porque cada uno tiene que quedar en una habitación una pregunta cuando un comprador chino solicita un descuento en una feria ¿qué plazo es prudente dejar pasar antes de ofrecer un nuevo precio? generalmente nosotros sugerimos pero ya el chino suele tener ya mentalmente una idea de cuál es su piso de precio pero si estamos recién en una instancia en tener una orientación del precio tres días una semana puede ser los días que se tome la fábrica o el productor en contestarnos con una contraoferta así que no hay que apresurarnos a veces un poco ahí darle tres días cuatro días a una semana máximo es prudente Gabriel Gabriel pregunta ¿se buscan bebidas innovadoras con o sin alcohol y es importante la sustentabilidad ambiental o social para el mercado chino? sí es un tema que el gobierno chino está focalizado mucho con ese aspecto y las bebidas creo que recién mencionamos una de las ferias bueno la Cial de todas maneras tiene aparte de alimentos tiene la parte de bebidas y uno de los sectores que se está hablando más ahora aparte de los productos orgánicos son todos este tipo de bebidas como más no sé bien cómo es la palabra pero bueno que son mejores tanto en cuestiones de salud como en cuestiones ambientales verónica pregunta el material comercial para ir a exponer en las ferias se puede llevar en inglés o debe ser en chino también la verdad que el material comercial nosotros recomendamos recomendamos como una sugerencia poder llevarlo en chino o traducido ya desde acá y en chino puede ir en inglés generalmente proponemos y o sea sugerimos que sea en inglés pero también que esté la propuesta en chino tiene mucho uno se siente como mucho más más cercano a una presentación al material comercial si está directamente en su propio idioma así que y aparte bueno si bien ellos tienen muy buen nivel de inglés ahora muchos en sus empresas seguramente lo tengan pero bueno en la mayoría del resto de la gente y los departamentos el chino sin duda va a ser mucho más fácil así que sí recomendamos poder llevar el material comercial en chino Erika pregunta ¿se conoce o comercializa dulce de leche en China? no sé no sé no sé si se comercializa el dulce de leche en China la verdad eso no tengo la respuesta pero lo que sí te puedo compartir es que los chinos comen dulce pero no son no en realidad lo dulce a nivel nuestro es demasiado dulce para para el asiático de experiencia te digo que he llevado alfajores para regalar y no no pueden o sea un alfajor que nosotros normalmente lo comemos uno ellos lo comparten entre cuatro o seis porque les resulta demasiado empalagoso demasiado dulce pero no sé si se vende dulce de leche en China te debo la respuesta Sol pregunta si hay ferias de servicios en el caso de ella ella está en el rubro de seguros para el comercio internacional bueno recién justamente mencionábamos la CIE esta de importación uno de los sectores es todo de servicios que hay servicios como dijimos culturales culturales de educación y uno que es justamente de servicios hay una hay una empresa ahí que participa desde desde que que se inició que lo que ofrece justamente es tema de los seguros de mercancías o diferentes tipos así que me parece que bueno ese sector podría podría servir para para eso Gustavo pregunta ¿qué feria se recomienda más cantón de octubre o cantón de abril? en realidad las dos ferias se exponen las mismas los mismos productos básicamente obviamente con algunas algunas diferencias pero el motivo principal porque se hace dos veces por año no es porque vayan a hacer productos diferentes sino que es más para que cada mercado pueda ir en la época que sea más conveniente no sé si se entiende eso no va por el producto sino es como para facilitar diferentes mercados y bueno temporadas marce la pregunta donde dirigirnos por traducción e interpretación inglés español inclusive en forma remota inglés español no sería chino español en donde acá o a donde donde dirigirnos por traducción e interpretación china español inclusive en forma remota no sé para las ferias en las ferias en muchas de las ferias si ustedes van a la parte de servicios está contemplado esto y hay quienes si no no tienen otro otro medio pueden pueden comunicarse y contactar para solicitar servicios de guía ellos ahí tienen algunos contactos para facilitarles termina el tema de servicio de de traductor perdón de traductor en destino supongo que es chino 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 español sí Luis pregunta ¿alguna feria en China sobre productos orgánicos me interesaría para exponer productos argentinos? puntualmente de productos orgánicos solamente no hay pero todas las todas las ferias que todas las ferias de alimento inclusive la que mencionamos recién de logística la Asia fruit logística de frutas y verduras frescas todas están con una propuesta y un sector exclusivamente para productos orgánicos que es algo que sí se está fomentando mucho pero no desconozco de que haya una exclusivamente orgánicos solo o no pero todas las de alimento están fomentando el tema de productos orgánicos así que hay como un sector se hacen charlas inclusive específicamente sobre eso Marcos pregunta ¿qué tipo de visa otorgan para asistir a las ferias? ¿cuánto tiempo? ¿días? ¿meses? ¿puedo estar en China con esa visa? El tema de la visa para ir a asistir a ferias en tiempos antes de la pandemia en realidad nosotros sugeríamos sacar simplemente una visa de turismo que es mucho más sencilla la gestión los requisitos son muchos menos y es una visa que se otorga múltiple con estadía de 90 días de 10 años así que lo sacan una vez y ya lo tienen en cambio una visa de negocios es mucho más más complicada la gestión se necesitan más requisitos y en el caso de que no vaya a ser porque en la primera instancia necesite firmar un contrato comercial realmente no necesita una visa de negocios en este preciso en esa instancia no va a ir a firmar ningún tipo de documentación probablemente recomendamos primero hacer la de turismo pero como si hablamos actualmente de la pandemia ahora no se puede solamente está habilitada la de negocios así que no tendría otra alternativa y por último y para ir cerrando la sección de preguntas y respuestas Claudio pregunta ¿por qué se dilata tanto la toma de decisión de los empresarios chinos al momento de definir el negocio? Mira hay quienes dicen de que se dilata y cuando se dilata es porque el chino en realidad no está muy convencido y no es porque lo dilata porque el chino es más bien muy apresurado en la toma de decisiones entonces si se dilata lo que probablemente esté sucediendo en realidad es que no esté muy convencido entonces lo que les sugerimos a muchos que nos han contado que han participado de las ferias han ido a exponer recibieron 200 tarjetas volvieron y no se concretó nada nadie se contactó bueno es un poco tomar nosotros la iniciativa de contactarnos preguntar en qué estado está si tienen alguna duda si necesitan una mejora porque bueno la realidad es que las empresas chinas ahora saben de su potencial tienen un montón de ofertas saben que todos quieren vender la china y bueno está un poco en esa en esa posición entonces creo que es necesario tomar una determinación y decir bueno no es volver de la feria y esperar a que se contacte porque eso no va a suceder es necesario hacer la continuidad y el seguimiento y bueno como recién decía si vemos que se está dilatando se está postergando esto no es la iniciativa de contactarnos y preguntar si sea un inconveniente sea una mejora que se pueda hacer bien y Gracias.